El barco Señor, buenos días Aquí también Señor, buenos días Juan Isidro Batista ¿De dónde, Juan? De la herradura ¿Qué pasa con usted? Explica la situación suya Yo no sé Yo estaba sentado arriba del motor Y sin media de palabras Me entran a machetazos Son dos muchachos de allá ¿Tú le tienes problema con ellos anterior? Nada ¿Cómo lo llaman a ellos? Hay uno que le dicen el flaco Y hay otro que le dicen el capital ¿Por qué viene este problema más o menos? Pues nada Para quitarme el motor ¿Lo llevan el motor a ellos? Claro que sí ¿Andan huyendo ellos? Sí ¿Qué le dice la policía a usted ahora mismo? No, nada Porque ahora que yo vengo a tener contacto con la policía ¿Usted no había violencia? No, para ningún lado Ni me habían hecho preguntas Nada, nada, ni nada ¿Qué marca es el motor? Es un 115 ¿115? ¿Pediste que no se miente en ese momento? No Si no me hubiera tirado por ahí Por la barranca me matan ¿Dónde fue eso? La herradura Sin ningún tipo de problema Eso fue machetazo aquí y machetazo allá ¿Me dio tu nombre? Juan Isidro Batista Gracias ¿Cuántos machetazos te dieron ellos? Ahí viene una puñalada por aquí Esa 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 Ese machetazo El otro cruzado Este Este Y la de aquí abajo ¿Ves qué vamos a hacer? Me imagino ¿Tú lo conoces? Claro que sí ¿Cuándo fue eso? Eso hace como 15 días ¿Aguas? Siéntelo ya Cuéntитесь Gracias por ver el video.